Soy Darío Strasnoy, esta es mi self-interview, prometo decirme la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué es la Argentina? Aparece que hay muy pocos negocios rentables, entre ellos la publicidad. ¿Por qué la creatividad? Y ya estaba en mi ADN, es decir, antes de la Iona Rubikens yo ya era socio de Gabriel Dreyfus, que era un creativo estrella en ese momento, y lo fui a buscar pensando en la creatividad. Es decir, son intuiciones. Yo me guío por lo que voy sintiendo y lo voy transformando en hechos, y la creatividad siempre me atrajo, me sigue atrayendo. Me parece un camino fascinante cuando una idea cobra forma y la vemos. Siempre fue el camino. Hugo, que me levanto todas las mañanas y quiero hacer algo. Tengo muchas ganas de inventar, de crear, y me levanto a la mañana siguiente y vuelvo otra vez a querer seguir haciéndolo, y a la mañana siguiente y lo vuelvo. Yo pienso que mi principal virtud es eso, es ser un trabajador, que se le ocurren ideas y trata de llevarlas a darle vida. Hay una frase de Paul Getty, que me encanta, que le hicieron la misma pregunta, y él responde, el secreto es muy simple, levantarse temprano, trabajar duro, descubrir el petróleo. Bueno, no descubrí ningún petróleo, simplemente muchas veces tuve más insistencia que otros en el camino y en mantenerlo y en seguir manteniéndolo, y bueno, porque no todos los días te sale todo bien. Entonces, el problema que haces cuando no te sale todo bien. Después, eso que hiciste muchas veces no será tan costoso como el petróleo, pero puede ser una buena idea. Oíme, y uno de los secretos, imagino, digamos, a los creativos, quienes podamos controlar esto, nos va a ir mucho mejor, es asumir bien las frustraciones, ¿verdad? Sí, en realidad, yo pienso que en realidad el éxito, como la ganancia, es el resultado de cuando te va bien y cuando te va mal. Y siempre hay que tratar de que te vaya bien por encima del 50% de las veces. Es decir, las pérdidas de una compañía, la ganancia de una compañía, dicen siempre, bueno, esta fue la ganancia, pero siempre la ganancia es la suma de las pérdidas y la ganancia. Y lo mismo es con todas las cosas de la vida. No te va ni todo el tiempo bien ni todo el tiempo mal. El problema es que haces cuando te va bien y que haces cuando te va mal. Mirá, hace algunos años me encargaron una cubierta para una etapa de Latin Sports. Y vos eras la nota de tapa. Yo titulé esa etapa Darío Strachnoy, creador de creativos. Y es que siempre contrataste creativos que en tus agencias luego se transformaron en números uno. Ponce, Agulla, Bacchetti, Del Campo, Mercado y muchísimos otros más. Esta pregunta es difícil. ¿Cómo se crea un creativo estrella? Y luego, ¿cómo se lo maneja? Te voy a contestar primero la segunda parte de la pregunta. No, no se lo maneja. No, imposible. Pero bueno, algunas veces buscas algún punto de acuerdo, no se lo maneja. Yo pienso que lo que a mí me ha salido bien es encontrar gente capaz y darle el marco adecuado. Darle el lugar, el marco, las herramientas, tener el tiempo, la paciencia. Yo pienso que es eso lo que hace que alguien capaz pueda caminar un paso más. Pero en esencia ellos son todos muy capaces. Pero vos tenés uno especial para hablar, me parece. Y bueno, ¿y si vos lo decís? La verdad que sí. La verdad que vos trabajaste, siempre tuviste de líder creativo a las personas más admirables del mercado en ese momento. Yo creo que vos tenés un timing especial para elegirlo. Sí, no sé, yo voy mirando, yo miro todo el tiempo, qué hacen los demás, qué hacemos nosotros, cómo se compara, qué hacen los demás que me gustaría haber hecho yo o la agencia. Nada, es decir, no... es como un camino. Trabajando con vos recuerdo que cuando evaluabas las campañas, si bien no te metías en la creatividad, la administrabas. Hablamos del equilibrio creativo entre motivar y administrar. ¿Por qué resulta tan importante administrar la creatividad y no solo dispararla? Bueno, la realidad de administrar la creatividad es que lo que hay que administrar a veces es cuando vos sos el que hace la idea y por ahí tenés como una relación afectiva con esa idea, que a veces te hace perder la objetividad o... Así sean todas las ideas tuyas, me está pasando hoy que estamos trabajando, que yo digo, bueno, estas ideas que hicieron ustedes, las cinco no son tan buenas. Y ahí se arma toda una gran discusión de cuáles son buenas. Yo muchas veces recurro a los consumidores para resolver esas conversaciones o discusiones. Bueno, las testeamos y lo que da, da. Y con lo que da, vamos. Es una forma también de ir poniendo finalmente al que va destinado a la idea que vote y que opine. ¿Y se puede hacer objetivo con una idea propia, como un hijo propio, no? Y un poquito tenés que ser. Si no, en caso sos objetivo con un hijo. Siempre te parece, cuando haces las cosas bien, te parece un poco peor. Y cuando las hace mal, podés ir de que no son tan malas o que son muy peores. Pero, nada, ese es el trabajo que tenemos todos los días. Todos, de ver que nuestras opiniones, juicios y evaluaciones, cuánto responden a la fuera y cuánto a nuestra cuota emocional, que la tenemos todos. Darío, si a los creativos o a las escuelas de creativos se los formaran mejor en el área de negocios, ¿serían menos creativos? No, es decir, cada uno tiene que utilizar el talento para lo que le resulta más fácil y mejor. Yo pienso que los creativos tienen un mito con la palabra negocios. Y se imaginan un montón de cosas y un montón de cosas difíciles. Y yo cuando hablo con ellos me imagino que es difícil ser creativo. ¿Cómo hago para que se me ocurra una puta idea? Está en el talento que tiene cada uno. Es decir, siempre uno mira, es decir, por ahí la mujer del otro está mejor, está más buena. El talento del otro por ahí está, es un mito. No, 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 sí. Son dos cosas completamente distintas. No, son dos cosas totalmente distintas. Aparte, de todas formas, los creativos tienen un mito de eso. Vuelvo a lo mismo con la palabra negocio, agente de negocio. En realidad no hay ningún misterio. En realidad esto es como el almacén. Se tiene que entrar más de lo que sale. Ya está fácil. Oíme, ¿qué referentes tenés vos? O qué referentes tuviste, digo, ¿quiénes fueron tus? En realidad yo hace muchos años, en la prehistoria de esto de la publicidad, cuando yo miraba a Lautrec, que en su momento era una agencia guau. Y yo decía, bueno, tenemos que ser como eso. Siempre tengo alguna referencia. Ahora mi referencia es, de alguna forma, como ser lo que yo llamo, es decir, campeón mundial. Que es un chiste, no tan chiste, que es como hacer campañas que cobren vida sola por fuera de la Argentina. O hacer campañas para otros países que cobren vida más allá de esos mismos países. Y yo miro para ahí y entonces miro a fin de año una campaña polaca de la Navidad que, no sé, que estaba colocada entre las mejores campañas de Navidad en algunos lugares o medios. Y bueno, digo, listo, yo quiero hacer campañas que estén ahí. Sí, ese es mi faro, es decir, las ideas. Y ahora hay algo que está buenísimo, que es como un juez en sí mismo, que es la viralización de las ideas. Antes tenías que esperar el testeo, la gente. Tenías alguna idea de lo que pasaba en el asado del domingo. Pero ahora lo ves en horas. En horas a ver si va a volar o no. Y eso está buenísimo. A veces está malísimo, pero puede ser buenísimo. ¿Y eso influye en la hechura de nuestro trabajo, como en el minuto en minuto de la televisión? O sea, ¿has visto ya creativos trabajar en función de eso? Y en realidad todos trabajamos en función de eso, aunque no lo digamos. Hoy en día tenés, digamos, hace ya años que uno pone en YouTube o donde sea, ponés un comercial, una idea, un algo, y vos ves la respuesta de la gente. Y la ves en horas. Es decir, si en horas vuela, va a llegar muy lejos. Si no vuela, todo el esfuerzo. Y eso es lo que hace hoy como el momento más atractivo de trabajar en esto. Porque hoy el premio es enorme, el día que hiciste las cosas muy bien. En realidad no estoy construyendo, Carlos y Darío, estoy construyendo un ecosistema de la creatividad y la comunicación. Estoy construyendo un lugar donde lo que digo, bueno, listo, esta esquina en donde ahora estamos haciendo esto, tiene que ser reconocido porque hay un montón de gente muy capaz, muy inteligente en distintas disciplinas de la comunicación. Que trabajan juntos o separados según el deseo de un cliente, pero que interactuamos entre todos nosotros todo el tiempo para poder hacer cosas para nuestros clientes. Yo pienso que este es el futuro, este es el futuro porque hay un cambio cultural enorme. Un cambio que no se llega a ver y que las agencias independientes, que hoy parecen que crecemos por muchos lados, y muy rápidamente, y muchas, es resultado de un cambio de la actitud de la gente con las corporaciones, es el resultado de la actitud de las personas con el trabajo, es un resultado de un cambio realmente mucho más profundo. Eso en general. Los clientes lo que están empezando a buscar y a mirar, a simplificar esto de tener 6 agencias, 8 agencias, 10 agencias, buscan tener quien les resuelva los problemas de una forma simple y no que ellos tengan que ser los curadores de un montón de opiniones distintas. Eso es lo que estamos construyendo, lo que estoy construyendo acá y que le he puesto el nombre de Antound. Durante varios años, las agencias exigieron las nuevas áreas de negocios en compañías separadas. Y según mi criterio, se equivocaron al separar tradicional y digital. Hoy tradicional y digital es un matrimonio forzado. Al crear Carlos y David, ¿estás pensando en esto? En realidad, no solamente separaron tradicional con digital, separaron los medios de los que realizaban la creatividad. O sea, separaron realmente muchas cosas que no pueden ser separados. Es decir, hoy se están empezando a juntar nuevamente, están revisando todo eso y vos ves, qué sé yo, grupos, etcétera, que arman, que están volviendo a unir aquello que habían separado. Porque estaban separando cosas que lo hacían a veces por motivos económicos o de la estructura de cómo se realizaba esa actividad. Pero, es decir, yo pienso que hoy los medios tienen que estar al lado de la creatividad. No hay nada mejor que tener creatividad digital y medios digitales en el mismo lugar. Porque, en realidad, es como vos dijiste, como la publicidad en vivo. Y en la publicidad en vivo, cuando te hablan por la cucaracha y te dicen, la audiencia está subiendo, la audiencia está bajando, etcétera, es lo mismo, cuando vos estás en el mundo digital, ves si la gente lo ve, no lo ve, si se queda, si se va. Y ahí ajustás todo el tiempo. Todo eso que tiene que ser vuelto a juntar, lo estoy juntando acá con profesionales del primer nivel. Pero no pretendemos ser como aquel vendedor del colectivo que dice, bueno, tenemos una birome, dos lápices y si quiere más tres gomas, sino que los recursos están y el cliente puede decidir trabajar con uno de los brazos de esto, con dos, con tres, también con ninguno o con todos. Bueno, gracias a todos. Buenísimo. Entramos en el último tramo de la charla. Vos tenés formación en psicología. ¿Cuánto incidió esto en tu éxito empresarial? Ah, eso es una pregunta muy difícil. En realidad, por ahí, mi formación en psicología, mis años de paciente y todo eso, ha servido para muchas cosas. Una para que sea más paciente, otra para liberar todas las cosas que tenía adentro y darle un formato que pueda funcionar. Ahora, eso me ha servido para entender cómo relacionarme, me ha servido. Pero no sé si me ha servido como el mundo de la psicología nos sirve a todos cuando nos ayuda a hacer o a ver cosas que por ahí nos cuesta o a hacer cosas que no nos animamos. Porque, a ver, irse de la llana rúbica no había que animarse. Después de 24 años, había que animarse a irse de ahí y de haber construido todo eso, bueno, para eso también me ha servido la psicología. Y hoy, mucho tiempo después, no tanto, dos o tres años después, estoy muy contento de haberlo hecho. ¿Te daba vértigo abrir una agencia nueva? No, no me daba vértigo abrir una agencia nueva. Después me dio vértigo. Al principio lo que me daba vértigo era irme. Irme de todo eso que era mi vida de todos los días y que lo fui desarrollando, nutriendo, creciendo, peleando por 24 años. Me diría, ¿tu bajo perfil es tu naturaleza o es estrategia? Conozco empresarios muy exitosos que abonan teorías opuestas al respecto. A ver, mi bajo perfil se nutre en mi timidez. Con lo cual, qué sé yo, si pudiera ser mucho más extrovertido. Hoy soy mucho más extrovertido que hace unos años, no sé cómo seré dentro de unos cuantos. Pero ni siquiera es una estrategia. Es tu naturaleza. Es mi naturaleza o mis miedos. De todos los trabajos, y ya para terminar, de todos los trabajos que se han hecho en tus agencias, ¿cuál recordarías en este momento y por qué elegís ese entre todos? Ah, ¿cuál recordaría? Se me hace difícil, se me suman un montón de cosas. Puede ser más seguro, si lo consideras. Nada, estoy encantado de haber hecho en su momento con Martín lo del Banco de Galicia. Me encantan las campañas que hice durante muchos años para visa, las costumbres de visa. Me encanta uno de los comerciales primeros que hicimos con Hernán, famoso, que era la hormiguita y el elefante. De Tulipán. De Tulipán. No sé, hay muchas cosas que me gustan. Y para terminar, ¿hay algo más que quieras decirte a vos mismo? Sí, mañana me levanto otra vez y sigo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.